Este video muestra contenido que puede resultar perturbador para el espectador, se recomienda discreción al verlo. ¡Ah! ¡La masa se va a aventar! Jazmín Jiménez era la profesora más bonita de su escuela y a todos sus alumnos les regalaba siempre una sonrisa, hasta el día en que murió al caer de una tirolesa instalada por la unidad de seguridad escolar de la policía, en la que presuntamente no se respetaron protocolos de seguridad. La mañana del 17 de mayo, dentro de las instalaciones del CETIS 29 de Coajimalpa, Jazmín se golpeó la cabeza tras caer desde una altura aproximada de 2.5 metros, debido a que la línea de anclaje a la tirolesa se fracturó. ¡No, mamá! ¡No hagan bola! ¡No hagan bola! ¡No hagan bola! ¡Sí, güey! ¿Te rompió el brazo, güey? ¡No, no, no! ¡No, está consciente! ¿Quién llegó Leti? ¿Quién llegó Leti? Sí, Ana. La doctora. Pero ¿quién es la doctora? Gracias. Gracias.